Hola, mi nombre es Daniel Luna, nací en Nañatuya, hijo de Orlando Luna y Bibi Crespi, ferroviario mi padre, como aquella época el ferrocarril en el norte y en Santiago sobre todo, era algo primordial y vivía su tiempo de esplendor. Así que bueno, nací en Santiago, luego mi padre como ferroviario lo iban trasladando, así que pasé por algunos pueblos de la hermosa provincia de Santiago, por Girardé, por Tacañita, luego ya de niño fuimos al Chaco, a General Cabdevila y luego a Campo Largo, donde pasé parte de mi niñez, mi adolescencia y bueno, también estuve viviendo en Corrientes. Hace unos años ya vivo aquí en España, en este país maravilloso, en una ciudad muy bonita de Castilla-La Mancha, que se llama Almanza, con muy buena gente, con gente muy cercana y donde he podido hacer muchísimos amigos también. Bien, obviamente me gustaría mostrarle esta ciudad, que tiene muchas cosas lindas para ver, pero bueno, todos estamos, todo el mundo, por decirlo, está con esta pandemia, estamos todos en esta lucha. Aquí en España, lamentablemente, las cifras son tristes, llevamos mucha gente fallecida, gente cercana que ha fallecido, amigos y muchos infectados, pero bueno, este también es un pueblo que da la batalla, juntos estamos en esto y no hay mejor manera de combatir este virus que es quedándonos encerrados, confinados, para poder hacer que esta enfermedad realmente dure poco y se vaya cuanto antes. Hay que ser responsables, todos tenemos que ser responsables, con nosotros mismos y también por aquella gente que está dando la batalla en primera línea, nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros policías, gente que hace que no nos falte nada, como la gente del campo, camioneros, gente que recoge los residuos, gente de los supermercados, de las farmacias, etc., etc., gente que está en primera línea y dándolo todo para que nosotros no hagamos otra cosa que quedarnos en casa y hacer que esto termine cuanto antes. De nosotros depende cuánto dure esta pandemia. Así que bueno, yo mando un saludo a todos mis familiares, a todos mis primos de Santiago, a los que este año que pasó estuvimos juntos, un muy lindo encuentro, y recordamos muchas cosas y pasamos unos momentos, la verdad que muy lindos, que siempre recuerdo a mis primos de Quimilí, de Clodomira, de Suncho, de Guardia Escolta, y a todos los otros primos que no vivimos en Santiago, pero que hemos acudido a ese encuentro que fue maravilloso. Así que espero que todos estén cuidándose, que todos estén cumpliendo esta cuarentena. Aquí ya llevamos en España más de 20 días y se están empezando a notar los resultados. Así que de momento la mejor vacuna y el mejor remedio para esto es el que estemos confinados. Este virus nos ha sacado muchas cosas, el poder estar con los amigos, el poder abrazarnos, juntarnos, charlar, disfrutar de la vida, pero que no nos quite la esperanza, que no nos quite la ilusión, las ganas de que esto pase pronto y que volvamos a estar juntos, viviendo nuevamente con normalidad. Así que mando un gran abrazo a todo Santiago, a todo Chaco, a todo Corrientes, a todos los que me conocen y agradecer también al Nuevo Diario por esta iniciativa y mandarles un saludo grande y que pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias.